Sanar es volver a empezar, procesar las experiencias y emociones dolorosas que marcan nuestras vidas. En Chapinero, todas contamos. La sanación fue parte vital de este proyecto liderado por la Alcaldía Local. Es importante fortalecernos como mujeres, organizarnos, pero sobre todo planificarnos para saber como mujeres qué es lo que queremos, qué es lo que exigimos y qué es lo que nosotras, las medidas que vamos a utilizar para proteger nuestros derechos como mujeres. El proceso se llevó a cabo a través de un encuentro liderado por una sabedora, quien orientó a 30 víctimas de violencias basadas en género y en contra de las mujeres en la recuperación de las energías para sobrevivir, herramientas para sanar, hacer duelos para encontrar nuevas formas de nombrarnos, aprender a despedirse de los recuerdos dolorosos, recuperar el espacio personal y las relaciones consigo misma. También el autocuidado. Nosotras las mujeres étnicas cumplimos un papel importante en nuestro núcleo o en nuestra organización o en nuestras comunidades porque hacemos que esa palabra se fortalezca, pero aparte de fortalecerla, la sensibilizamos. Cada participante recibió un diario para el empoderamiento y un kit con elementos para el ritual de sanación. También hubo un espacio de reflexión sobre el sexismo, racismo, discriminación y los estereotipos de género. Siento que es muy importante que independientemente de la genitalidad de las personas o el género que les fue asignado o el género que deciden o que sienten, que expresan en su vida, es muy importante conectar con esa energía femenina de la vida y de la tierra y de sembrar y cuidar. La sanación es un espacio seguro que genera confianza y armonía entre todas, lazos de unidad, sororidad y complicidad. En Chapinero, todas contamos.